Bien, buenas tardes, estamos en agritotal.com, hoy estamos con un invitado quizás un poco convencional, Ramiro Viñal, abogado, que nos viene con un tema relativamente sorprendente porque si bien es algo que ha pasado ya hace unos meses, no se conoce mucho en el sector que es que las retenciones cobradas desde 2010 puede ser que no sean constitucionales. Bueno, te cuento un poco, el fallo se llama Camaronera Patagónica, es un fallo de una empresa pesquera pero que aplica al sector cerealero, todos los sectores que son objeto de retenciones, en dos líneas el fallo para que la gente que está mirando lo entienda, es una empresa pesquera que fue objeto de retenciones, se declaró la corte, es un juicio que recorrió todas las instancias hasta llegar a la corte, la corte lo que dijo es que las dos resoluciones del Ministerio de Economía en base a las cuales el Estado había recaudado retenciones eran inconstitucionales, que se podía hacer eso, es decir, recaudar retenciones si tenías una ley material que amparara. ¿Qué pasó en el caso concreto? Esa ley la sacaron pero en agosto del 2002. ¿Se entiende? Entonces, la primera lectura lineal del fallo es las retenciones son inconstitucionales en ese lapso declarado por la corte. Ahora, como siempre he dicho desde que salió el fallo y he ido a hablar a varios lados, lo importante no es lo que el fallo dice, sino lo que el fallo no dice, la puerta que te deja abierta, que es vos desde esa ficha que te digo, 2002, hasta el 2010, si vos haces el recuento de las leyes, leyes sacadas por el Congreso que le permitían al Poder Ejecutivo recaudar retenciones, tenés un montón de leyes que te decía, señor Poder Ejecutivo, puede recaudar durante dos años, tres años, un año y medio. Esa delegación legislativa del Congreso en el Poder Ejecutivo se venció en el 2010. Entonces, del 2010 al 2014 recaudaron retenciones sin ley material que lo justifique. ¿Qué quiere decir esto en criollo para la gente que escucha esto? A ver, si el productor exportador o el exportador hace un juicio de repetición contra el Estado, no te la van a devolver con un apretón de manos, eso seguro que no, pero sí estás habilitado a hacer un juicio de restitución. Es decir, ¿por qué? Porque no te pueden cobrar a vos contribuyentes si no hay una ley material que te autorice a cobrar el tributo. Es más, en materia tributaria esas restricciones son mucho más fuertes, tenés artículos de la Constitución, por ejemplo, en el 99, que te veda que vos, cuando hablas de decretos de necesidad y urgencia, saques decretos legibles en materia electoral, penal, tributaria, tenés una separación de poderes muy fuerte que te dice cuáles son las facultades del legislativo y entre ellas están las de crear tributos. O sea, los tributos los crea el Congreso, después los recaudará el Poder Ejecutivo cualquiera de sus reparticiones, pero no puede el Poder Ejecutivo hacer lo que hizo en los fallos camarones, es decir, dictar un decreto, dictar una resolución y recaudar. Tiene que tener una ley material atrás. ¿Y el productor que le vendió un exportador puede reclamar esa retención que sufrió? Mirá, a ver, el principio para que la gente se haga una regla memotécnica fácil en esto es vos, productor, exportador, vos exportador, tenés que haber sufrido un perjuicio. O sea, vos tenés una máxima que no es solo en materia de juicio de restitución contra el Estado, sino una máxima jurídica que es el daño tiene que ser actual y no meramente hipotético o eventual. Entonces, si vos tenías un esquema, te pisaron el 35% para hacer números redondos y te viste perjudicado y como contrapartida el Estado cobró sin tener la facultad para hacerlo, como este es el caso, bien podés plantear la restitución, obviamente actualizada porque estás en un esquema de inflación del 30% anual. Bien, pero el productor que le vendió a un exportador, eso estaría en un lugar un poco más gris, digamos. Mirá, está en un lugar más gris, pero si el tipo, perdón, el productor exportador, ¿sufrió un perjuicio y lo puede acreditar judicialmente? O sea, si es una pericia contable y acreditás que el perjuicio lo sufriste porque tuviste un costo y no se lo pudiste trasladar a nadie, o sea, está lo que se llama procesalmente legitimado activamente, o sea, está legitimado para iniciar el juicio. Bueno, clarísimo, la verdad que es un tema para profundizar, seguramente me llegará a muchas consultas, así que bueno, seguiremos hablando del tema. Muchas gracias. Gracias por el espacio y nos vemos pronto.